Esa plantación de palma que usted tiene ahí a mis espaldas o al fondo es de la empresa Palmatica, cuyo propietario principal es un extranjero, pero además esa plantación es parte de todo el área que ocupó en el pasado la compañía bananera de los Estados Unidos, que abandonó esta zona a mediados de la década de los 80. Esas son tierras propiedades del Estado costarricense, o sea, de todos los costarricenses, y están siendo usufructuadas por esa empresa de capital fundamentalmente extranjero, y el Estado costarricense no hace nada por recuperar esa y más hectáreas de tierra en esta zona, para distribuirla entre los agricultores y las agricultoras, o bien para proyectar aquí un desarrollo industrial basado en la actividad agrícola y pecuaria que permita mejorar las condiciones económicas y sociales de los habitantes de esta empobrecida región sur, que de acuerdo con el informe del Estado de la Nación, se dice que ocupa el primer lugar en pobreza, en el índice de desarrollo humano sostenible. La solución a los problemas de los sureños están en la inmensa riqueza natural, y estamos hablando de como recurso natural el suelo para la agricultura también, no solamente de áreas protegidas, no solamente del recurso hídrico, de la fauna, de la flora que hay en esta zona, sino precisamente del recurso tierra por el cual estamos luchando miles de costarricenses en estos momentos, ¿verdad? Así que aquí están las soluciones a los problemas, lo que hay es ineptitud, es incapacidad, falta de políticas bien definidas, bien claras en el sector agrícola y pecuario por parte del actual gobierno de la república y de los que le antecedieron durante más de seis décadas, ¿verdad? Hablo del Partido Liberación Nacional y del Partido Unidad Social Cristiana, los cuales gobernaron unas veces solos y co-gobernaron la mayor parte del tiempo en este país.